Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en este vídeo les voy a presentar ofertas en productos comestibles en CVS para la semana que culmina el sábado 23 de abril, pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo y con eso dicho vamos a comenzar Los ciertos cereales que están a precio de oferta a $1.99 incluido tenemos los cereales de Kellogg's les quiero recordar que la promoción de Kellogg's todavía está disponible en donde ustedes pueden comprar un producto de Kellogg's, ponen su recibo en la página y les mandan dentro de 4 a 6 semanas un cupón para un producto gratis de Kellogg's de hasta $5 así que recuerden que esa promoción todavía está vigente, yo dejaré el enlace del vídeo con todos los detalles en la descripción en el dado caso que no sepan quiero mencionar que aparte de la promoción del cupón gratis para Kellogg's también hay reembolsos en Ibotta para ciertos cereales de Kellogg's incluidos los Frosted Flakes, los Apple Jacks, los Fruit Loops así que buenísima promoción, ustedes pagan el $1.99, agregan su recibo a Ibotta, les van a regresar $0.50 el total sería $1.49, sin embargo agregarían su recibo para recibir ese cupón gratis para un producto de hasta $5 así que buenísima promoción, también tenemos el Gold Emblem About Popcorn de 5 onzas que está a $1.99, tenemos los Gold Emblem About Blue Corn Tortilla Chips de 8 onzas tenemos el cereal de General Mills Cheerios a $1.99 tenemos este Gold Emblem Extreme Cheese Puff $1.99 y más cereales de General Mills así que hay varios productos que están a precio oferta a $1.99 otras ofertas que tenemos son productos que están a compra uno no gratis incluidos están en Black Forest Organic Gummy de 4 onzas tenemos el Trolley o sea diferentes dulcecitos que están a compra uno no gratis y la gran mayoría de estos productos son disponibles para ser enviados a la casa o para pick up si lo ordenan en línea o si ustedes prefieren ir a la tienda pueden verificar si está en stock en su región tenemos ciertos productos que están a precio oferta de $1.00 pueden ver varios productos que tienen precio original de $1.39, $1.29 aquí pueden ver $1.59 a $1.00 así que varios productos en el dado caso que tengan un cupón personalizado de $5 en la compra de $30 varios productos que están a precio oferta a $1.00 así que nada mal allí tenemos productos que están a precio oferta a $2.00 por $3.00 o $1.50 cada uno si solamente compran uno son los paquetes más pequeños tenemos Ritz, Club tenemos las galletitas de Oreo los Newtons así que $1.50 cada uno nada mal y pueden ver que hay varios productos que están disponibles para ser enviados a la casa o recogidos en la tienda así que nada mal allí también tenemos productos que están a $2.00 por $6.00 los TES de Lipton los Blue Diamond los Starbust Coffee Mate este Pepperidge Farm Milano este cereal de Cascadian Farm ciertos cereales de General Mills más dulcecitos Life Saver tenemos el Hidden Valley Ranch también que está a $2.00 por $6.00 los Doritos que también están a $2.00 por $6.00 el TES de Celestial Seasoning que también está a $2.00 por $6.00 así que varios productos que están a $2.00 por $6.00 o si solamente compran uno están a $3.99 también tenemos productos que están a precio oferta a $2.00 por $5.00 o $2.99 cada uno las sopas de Campbell's también están a $2.00 por $5.00 tenemos este Energy Drink de Nose tenemos el Pace Picante Sauce la Colombie así que también tenemos varios productos que están a $2.00 por $5.00 y nuevamente muchos de estos productos se pueden enviar a la casa o pueden hacer la compra en línea para ser recogido en la tienda tenemos la salsa de Prego que también está a $2.00 por $5.00 así que buenísimo allí también tenemos ciertos productos a $3.99 como el Gold Emblem Fair Trade Coffee de 12 unidades y también las bolsas de 12 onzas también están a precio oferta a $3.00 con $0.99 tenemos productos que están a $2.00 por $7.00 o $3.99 cada uno incluidos están el Kind Breakfast Bar el Made Good Granola Bar así que buenísimo allí considerando que el precio original para la mayoría de estos productos es $4.99 también tenemos este Gold Emblem Fast Favorite que está a $2.00 por $7.00 así que muchísimos productos que están a precio de oferta ahora si ustedes quieren revisar otros productos que están a precio de oferta yo lo que hago voy a estas tres rayitas que están acá arriba le doy clic y luego le doy clic donde dice Shop me va a salir pues esta página y luego le doy a donde dice Groceries que es para comida y luego voy más abajo donde dice Grocery Deals en un momento lo van a ver Grocery Deals yo le doy clic allí y ahí me va a dar todas las ofertas en comestibles y yo voy al Filter y entonces allí voy a ver todas las categorías y voy donde dice On Sale y veo todos los productos y si hay algún producto digamos que quiero saber cuáles productos están a comprar uno no gratis le doy a Buy One Get One Free o si quiero ver qué productos están a precio de oferta a $1.99 le doy a Sale $1.99 y así sucesivamente así que cualquier oferta que yo quiera hacer yo veo aquí cuáles productos están en precio de oferta y ahí me sale toda la información así que una manera súper sencilla en que ustedes pueden revisar productos comestibles que están en oferta cada semana así que buenísimo allí les quiero mencionar que si ustedes tienen un cupón de $5.00 menos en la compra de $30.00 para comida lo pueden utilizar tenemos este producto gratis luego del reembolso en Ibotta que es el Core Refrigerated Nutrition Bars de 12 onzas así que lo pueden obtener gratis le devuelven $2.99 no estoy segura cuánto cuesta en CVS es posible que sea un poquito más pero consideren hacer esta oferta si tienen algún bono que completar sepan que les están devolviendo $2.99 cuando compran uno de ellos otra oferta que considerar si a ustedes les gusta este producto este producto de Rind que está a $4.99 tiene un reembolso de $1.50 en la compra de uno y es límite de tres mencionar que revisen sus cupones personalizados para cupones adicionales como por ejemplo en esta cuenta yo recibí cupones personalizados para Reese's and KitKat Chocolates recibí uno de $2.00 menos en la compra de seis Gold Emblem on Flavor Water que excluye las de 24 unidades pero están incluidas todas las otras aguas de Gold Emblem también tengo uno de $1.00 menos en la compra de $5.00 o más de Gold Emblem and Abound Salty Snacks Nuts for Trail Mix como pudieron ver al principio de este video algunos de estos productos están a precio de oferta están a precio de oferta $1.99 así que les podría salir muy bien luego del cupón personalizado también tengo un cupón de $2.00 menos en la compra de $7.00 así que revisen sus cupones personalizados yo sé que a veces no sabemos para qué utilizar estos cupones de Gold Emblem o Gold Emblem Abound pero muchas veces estos productos están a precio de oferta así que muchas veces podemos obtener productos a muy bajo costo combinando el precio de oferta junto con los cupones personalizados con eso dicho los veo en el próximo video bye bye